Le dice Verstappen, me dijiste que te iba a alcanzar en la 25, pero he llegado antes, en la 14. Y le dice Fernando, bueno, ya veremos en Mónaco. O sea, ya está desafiando al campeón del mundo. No se corta un pelo. Fernando está pensando en ganar el Mundial. Probablemente no lo gane. Lo más probable es que no lo gane. Eso es así. Pero cada vez que se sube al coche está pensando en ganar el Mundial. Entonces hay que disfrutarlo. Y estoy de acuerdo con Fernando. Ya llegaremos a Mónaco. Ya llegaremos a Barcelona. A ver Imola. A ver Hungría. Cuidado.